Román para Luna, y va el Chino, va, ha pareado por la marca del Goto Correa, la tiene el Chino, la controla bien el Chino, pero la terminó, jugando ahora sí para Román Martínez que llegó, Román Martínez con el centro, el toque, gol, Maggiolo, goooooooool de Tigre, de Ezequiel Maggiolo, hay lechuga para todos en la noche de victoria, la jugada fue de Galmarín y la sesión para Román Martínez, toma y acero le dijo el Román del Matador, y Maggiolo no falló, lo gana Tigre, unidos y organizados para permanecer en primera y al mismo tiempo pelear el campeonato, Tigre uno, a los 16 de juego de este primer tiempo, Unión de Santa Fe Cero. Se sube bien alto, Tigre tiene 24 puntos, junto con Boca y Vélez, y vamos a ver la jugada, porque todo nace en esta pelota en la cual Velázquez reclama falta, que yo no veo de Galmarín, y después Tigre viene veloz por la derecha, este es Luna, va a aguantar el embate de Correa. Lo ve llegar a Martínez, solo absolutamente, y Martínez da un pase que duele, porque cualquier desvío a esa pelota, a Boloña lo deja pagando, y más ese desvío es esto que hizo Maggiolo, un lujo del número 9, Tigre lo había buscado más desde el arranque, y Tigre ya está ganándolo 1 a 0. Saque de esquina para el matador, Leone y el cachete para hacer la jugada, preparada por Arroa Barrena, se la jugará un cortito al cachete, este para Galmarín, y mete el centro Galmarín, y fue muy bueno, ¡el cabezazo, gol! ¡Gol! ¡El chino Luna! ¡Gol de Tigre! ¡Del bravo chino! Cuando sale la Luna en victoria aparecen los goles de Carlos Luna para el segundo del matador, Tigre lo gana 2 a 0, al minuto 28 de juego del segundo tiempo, ¡el chino, Arroa Luna! Ovasión para el 7 de Tigre. Que aumenta la cifra después de este buen centro de Galmarín, y el cabezazo es perfecto. Muy bueno el centro porque se va abriendo a medida que se acerca el arco, esto favorece la posición y la acción de quien ataca, y complica la del jugador que intenta defender. Luna asaltó oportunamente. Con la pelota de Tría que trabaja Morales a su lado Leone, en el área entre otros Blenjo y Paparato, viene el centro de cachete, ¡y Luna, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! ¡Del matador! ¡Cuándo no, el chino Luna! ¡Cuándo sale la Luna en victoria aparece el bravo chino! ¡Para meter un cabezazo sensacional! Tras el centro de Morales, el festejo de los dos héroes de este gol, héroes colectivos, pero héroes al fin. Tigre lo gana 3 a 0, minuto 44 de juego del primer tiempo, ¡el chino Luna! Otro centro perfecto y otro cabezazo impecable también de Luna, que esta vez no le impacta si apenas la dirige contra el segundo poste. La pelota tiene un recorrido y una velocidad que hacen imposible cualquier intento de Enrique Bolonia, muy lindo gol del Tigre, que si el 2 a 0 nos parecía exagerado, imagínate el 3 a 0, pero bueno, es un canto a la efectividad del conjunto del Vasco. Tiro libre que le corresponde a Tigre, cuando ya nos pasamos de los 6 de juego de este segundo tiempo, con Tigre ganando por 3 a 0, 2 de Luna y 1 de Maggiolo en el primer tiempo. Castaño que la juega, a la pasada Correa, ¡no! Pudo rechazar el hombre de unión, la pelota le quedó Maggiolo, ¡gol! ¡Gol de Tigre! ¡Del matador de victoria, Maggiolo se anota otra vez! ¡Ay, lechuga para todos en la noche de sábado por victoria! ¡Falló el defensor de unión y Maggiolo no lo desaprovechó! ¡Tigre 4! ¡Unión de Santa Fe 0! La efectividad de Tigre verdaderamente asusta, ¿eh? La falla de Ramuspe y después no perdona, con la cara externa del pie derecho le pega a Maggiolo para que la pelota haga una pequeña comba. Eluda la posición del arquero y se meta por el segundo poste, una gran definición de este excelente goreador que tiene Tigre. Los números son lapidarios, está ganando el dueño de casa 4 a 0.